Por más de un año, usted se ha estado cuidando, y también de los demás, haciéndolo mejor para asegurar que todos se mantengan felices y saludables. No olvide dejar que alguien cuide de usted. Tómese el tiempo para obtener las respuestas y la atención que necesita de su proveedor médico por los buenos tiempos que se avecinan. Cuídate en Nuevo México. Programe una cita con un proveedor médico pronto. Obtenga más información en TakeCareNM.org.